El colegio, por suerte, venía ya desde hace unos años trabajando en fortalecer una plataforma virtual. Este año un poco se nos impuso ponerla al 100% en su funcionamiento, pero para nosotros fue una gran ventaja porque nos permitió no perder el contacto con los chicos, porque estaban todos dentro de esa plataforma, y que los docentes pudieran allí volcar sus propuestas prácticamente sin interrupción, desde mediados de marzo, que se suspendieron las clases. Por suerte, preservamos el vínculo, nunca se cortó el vínculo. Y bueno, después es todo un desafío, no solo tecnológico, sino también didáctico, pedagógico, didáctico. Y bueno, también el contacto con las familias, muy importante el rol de las familias, en comunicarnos sus realidades y demás, para poder nosotros adaptarnos a las necesidades de cada chico y de cada familia. Intentamos ser muy cuidadosos con las instancias de presencialidad, en pensar acerca de su sentido, porque la realidad es que la oferta pedagógica está funcionando plenamente en la virtualidad. Esto nos planteó un desafío, bueno, de pensar qué es lo que estaba quedando trunco, de lo que no se había podido replicar en la virtualidad. Bueno, eso es lo principal que queremos en este momento recuperar. Principalmente tiene que ver con instancias áulicas de apoyo a chicos que tienen por ahí problemas con la vinculación con el colegio, que no lo han podido sostener en la virtualidad. Y desde ya, todo lo que tiene que ver con la actividad social, socioeducativa, que tenga que ver con el encuentro de los chicos nuevamente, en un ámbito que ahora va a ser novedoso, porque hay un montón de cosas nuevas. Así que, bueno, aspiramos a que en una segunda instancia podamos conseguir que los chicos se encuentren. Que la totalidad de los grupos, la totalidad del alumnado pueda venir en algunos momentos definidos de acá hasta fin de año y empezar a poner en práctica los protocolos. Hoy tenemos que pensar una grilla semanal organizada en base a subgrupos de máximo de 10 chicos. Eso en primer lugar. De todas formas, las actividades socioeducativas que se plantean para la totalidad de los grupos también se subdividen en grupos de menos de 10, pero se realizan al aire libre como primer ensayo. La reorganización de los bancos. Están también repensados todos los espacios comunes, pasillos, los baños. Se han anulado lavatorios, se han anulado mejitorios. En la puerta de entrada también están pautados el distanciamiento para hacer fila, tomar la temperatura, cuidar que entren todos con el tapabocas y demás. Y también hay accesos diferenciados, digamos, para poder que en los momentos en que entran varios alumnos en simultáneo, unos ingresen por un lado y otros ingresen por el otro, para que, bueno, no se junte mucha gente en la entrada. Recién ayer nos han aprobado un primer protocolo que apunta a la revinculación de estudiantes con baja vinculación. Esto nos permitiría en el nivel secundario incorporar a algunos estudiantes por salón. Esto lo acabamos de comunicar hoy a la mañana y estamos compilando los materiales para compartir con las familias en lo relativo al regreso seguro, ahora que tuvimos la aprobación ayer, pidiendo documentación, como declaraciones juradas de las familias también, sobre el estado de salud de cada persona que ingrese al establecimiento y demás.